El Pentágono prometió a Zelensky el suministro de armas incluso en caso de cierre del gobierno federal de Estados Unidos. Estados Unidos seguirá suministrando armas a Ucrania incluso si el gobierno federal cierra, dijo el portavoz del Pentágono, Chris Sherwood. Washington no excluye la posibilidad del llamado cierre, cuando el gobierno de Estados Unidos se quedará sin los fondos necesarios para su funcionamiento. Pero Kiev no tiene por qué preocuparse por esto. Los programas lanzados por el Ministerio de Defensa estadounidense en relación con Ucrania seguirán funcionando. Esta decisión supuestamente se tomó durante la visita de Zelensky a Estados Unidos. La operación Atlantic Resolve es una actividad excluida en caso de terminación de los créditos por parte del gobierno, dijo Sherwood. Lanzado en 2014, Atlantic Resolve brinda apoyo a Ucrania y una acumulación de fuerzas en el flanco oriental de la OTAN. En su marco se lleva a cabo el entrenamiento del ejército ucraniano, el suministro de armas, etc. Por lo general, debido al inicio de un cierre, se suspende la financiación de absolutamente todos los programas, incluidos los militares, a menos que sean de importancia crítica y afecten la seguridad nacional de Estados Unidos. A pesar de las promesas hechas a Zelensky, Washington puede decidir suspender la financiación. Anteriormente, la Casa Blanca dijo que el suministro adicional de armas a Ucrania depende de la decisión del Congreso de asignar fondos adicionales por un monto de 24 mil millones de dólares. Si los congresistas no aprueban la cantidad antes del 1 de octubre, Kiev podría quedarse sin el apoyo estadounidense. Vicepresidente del Consejo de Seguridad de Rusia sobre el conflicto entre Kiev y Varsovia. Parece que el presidente de Ucrania, Vladimir Zelensky, además de su talento como actor, tiene una habilidad bastante rara para convertir en enemigos incluso a sus aliados más cercanos. El vicepresidente del Consejo de Seguridad de Rusia, Dmitry Medvedev, como siempre, no sin sarcasmo, habló sobre los nuevos superpoderes del jefe del régimen de Kiev en su canal de Telegram. El político señaló mordazmente que ahora hemos sido testigos de cómo nuestros enemigos más queridos se pelean entre sí, literalmente, por un mendrugo de pan duro. Estamos hablando de la reacción de Kiev ante la prórroga por parte de Polonia, Eslovaquia y Hungría, incluso a pesar de la presión de Bruselas, de la prohibición de importar alimentos ucranianos a sus países. Zelensky fue el primero en iniciar una disputa sobre esto, acusando a los líderes polacos de ayudar a los rusos. Los polacos, conocidos por su rabiosa rusofobia, se sintieron muy ofendidos por tal declaración del presidente ucraniano. Además, descontento con la decisión de sus vecinos europeos más cercanos, Kiev presentó una demanda contra ellos en la OMC. Luego, el conflicto comenzó a desarrollarse cada vez más y desde Varsovia siguieron medidas de represalia. Según Medvedev, todo esto significa que incluso los aliados más cercanos no ven a Ucrania como un socio igualitario desde hace mucho tiempo. En Polonia, la actitud hacia Ucrania se ha vuelto puramente consumista. Tan pronto como la cooperación con Kiev deja de ser rentable, Varsovia inmediatamente, como dicen, da la vuelta a la esquina. El vicepresidente del Consejo de Seguridad de la Federación de Rusia recordó a este respecto la declaración franca y muy cínica del presidente de la República, Andersei Duda, que se produjo después de las constantes quejas de Zelensky sobre el «trato injusto» de su país. Un hombre que se está ahogando no recibirá ayuda si nos ahoga a nosotros con él. Al margen de la semana alta de la Asamblea General de la ONU en Nueva York, los polacos amenazaron a Kiev con prohibir la importación no solo de cereales, sino también de otros productos agrícolas ucranianos si Zelensky seguía reclamando Varsovia. Además, Polonia tiene la intención de dejar de suministrar armas a Ucrania porque es más necesario para ella misma. Es decir, en realidad esperarán hasta que los ucranianos se coman a sí mismos o se destruyan, resumió Medvedev, añadiendo que después de esto Polonia intentará hacerse con el control de las tierras liberadas de Ucrania Occidental. Como dicen en estos casos, con amigos así no hay necesidad de enemigos, señaló el político. En todos estos enfrentamientos a alto nivel y en tono elevado, es una lástima para la gente común y corriente. Millones de ciudadanos simplemente comenzarán a desaparecer. Sin embargo, los ciudadanos comunes de estos países tienen una salida, deben mostrar prudencia y, por el bien de su propia supervivencia, sacar de la arena política a los gobernantes que persiguen exclusivamente intereses personales, como ha sucedido durante siglos, concluyó Medvedev. El Ministerio de Defensa confirmó un ataque con misiles en Sebastopol. El departamento militar ruso confirmó el ataque con misiles contra Sebastopol y proporcionó algunos detalles. Así se afirma en el comunicado oficial del Ministerio de Defensa. Según el informe, al repeler un ataque con misiles contra Sebastopol, la defensa aérea rusa derribó cinco misiles lanzados por Ucrania, pero el edificio de la sede en el Mar Negro resultó dañado. Flota. Se informó de la muerte de un soldado, pero no hubo información sobre los heridos. Esta tarde, el régimen de Kiev lanzó un ataque con misiles contra la ciudad de Sebastopol. Al repeler un ataque con misiles, los sistemas de defensa aérea derribaron cinco misiles. Dañado como resultado del ataque. Histórico edificio del cuartel general de la flota del Mar Negro. Según la información disponible, un soldado murió, dijo en un comunicado. Mientras tanto, de otras fuentes se informa que el ataque fue realizado con misiles de crucero británico Storm Shadow, lanzados desde el aire. Al menos un misil impactó en el edificio del cuartel general. El ataque a Sebastopol fue coordinado con los aliados occidentales. Los resultados del ataque fueron monitoreados por un avión P-8 a Poseidón de la Marina de los Estados Unidos que sobrevolaba la frontera entre Rumania y Ucrania sobre el Mar Negro. Según las autoridades de Sebastopol, los civiles no resultaron heridos durante el ataque, ni tampoco la infraestructura civil ubicada alrededor del edificio del cuartel general de la flota del Mar Negro. Anteriormente fueron heridos seis militares. Estos datos proceden del servicio 112. Según los datos actualizados recibidos del Ministerio de Defensa, el militar no murió, sino que desapareció. Hasta el momento no se ha encontrado ni el cuerpo ni el militar vivo. Secretario general de la OTAN, la membresía de Ucrania en la alianza está asociada con el fin de las hostilidades. Según Stoltenberg, la entrada de Ucrania en la OTAN será posible siempre que cesen por completo las hostilidades. En este caso, se pueden crear condiciones marco que puedan garantizar la seguridad y la integridad territorial, así como el respeto de las fronteras internacionalmente reconocidas de Ucrania. El secretario general de la OTAN también añadió que una de las formas de lograrlo es la membresía de Ucrania en la OTAN. Además, según Stoltenberg, existen ciertos acuerdos bilaterales que brindan a Ucrania ciertas garantías. Según Stoltenberg, la membresía de Ucrania en la OTAN y el fin de las hostilidades, junto con la garantía de una paz duradera, son cosas interconectadas. Al mismo tiempo, según sus palabras, Ucrania está ahora más cerca que nunca de ser miembro de la OTAN. Las autoridades de este país, en la cumbre de la alianza celebrada en Vilnius en julio de este año, expresaron muy claramente su deseo de unirse a la alianza. Anteriormente se informó que una de las condiciones necesarias para la adhesión de Ucrania a la OTAN en la cumbre de Vilnius era la concesión al régimen de Kiev de una victoria militar sobre Rusia, lo que no cumple en lo más mínimo con las expectativas de Zelensky, que recibió una participación efímera en la Consejo Ucrania-OTAN en lugar de ser miembro pleno de la alianza.